Pero bueno, es un tema que te toca No hace falta tampoco tener un familiar en fase terminal Para darte cuenta que es un poco una aberración Mantener a alguien de forma artificial Por el mero hecho de que alguien diga que eso no es moral o no es ético No creo que haga falta tener a alguien cercano en fase terminal Para llegar a esa conclusión Es simplemente denunciar un hecho que a nosotros nos parece Que bueno, que tenemos una visión distinta, sencillamente Somos un grupo de música y hacemos canciones Y hablamos de las cosas que nos pasan Y las cosas que nos tocan acaban siendo temas de una canción Y es una canción que siempre nos ha gustado Y que no ha salido en otros discos por no sé por qué Porque realmente es una canción que hemos tocado muchas veces Bueno, Fernando habla muy bien inglés Y casi todos nos defendemos más o menos con el inglés Y bueno, hemos viajado a Inglaterra y a otro sitio Y hemos grabado varios discos en Inglaterra Con técnicos y con productores ingleses o británicos Y bueno, es un idioma en el que más o menos nos defendemos Concretamente Fernando habla muy bien Quizá estaría bien que hubiese más grupos con más conciencia social Bueno, sí que hay gente que está haciendo cosas y que vienen detrás Pero a lo mejor estamos en una época en la que Estamos un poco más acomodados O que la gente, las nuevas generaciones están un poco más Que parece que viene ya todo hecho, ¿no? Y quizá Se preocupan más de las formas que no del mensaje No quiero decir con esto que no tenga que haber grupos De esta historia, ¿no? Pero creo que siempre tiene que haber grupos Que estén un poco ahí al pie del cañón Y que hagan letras comprometidas Y que denuncien un poco lo que viven en el día a día Esta portada es idea de... No recuerdo nada su nombre Es un chaval que trabaja con un maldito Y... Yo personalmente creo que es la mejor portada de Reincidente Y... Gráficamente, estéticamente Creo que está muy acertada Y bueno El concepto de la... No hemos estado muy encima del concepto de esta portada La verdad Hemos estado... Esta portada ha salido mientras nosotros estábamos trabajando en el estudio Nos han mandado unos cuantos bocetos Y al final hemos elegido... Hemos ido concluyendo en esta definitiva Creo que está muy acertada Pero tampoco hemos estado demasiado encima de... De... De la gente que se lo ha currado La verdad Bueno, se iba a llamar... Se iba a llamar buenos tiempos Así un poco... En clave... Paradoja Pero... Al final Tiempos de ira Nos pareció más apropiado Porque... Bueno Por eso que te decía antes Porque la gente parece que se está acomodando un poco Nuevas generaciones O... Gente que... Que eso Que piensa que... Que no... Que lo de reivindicar O lo de luchar O lo de hablar de... Cosas comprometidas No va con ello Y un poco intenta... Viene de nuestras vivencias Y intenta encender un... O mantener encendida una chispa, ¿no? Una llama Para que se siga... Para que no... No caigamos en la desidia Y el abandono De decir, bueno Pues ya, como está todo perdido O esto es... Estamos en crisis El capitalismo ya es... La globalización ya... Está más que... Confirmada en todos los aspectos de la vida Yo... Me dejo llevar, ¿no? Un poco es... Mantener un poquito la llama, ¿no? Un poco es... Mi corazón ya es... Que es lo que tú sabes... Lo que tú sabes... Esos en crisis